...social en la Argentina. Me parece a mí que la necesidad de contar con una tarifa social que concretamente prevea que para servicios públicos esenciales, como es el caso del gas natural, o es el propio supuesto de la electricidad y de la garrafa social, puedan aquellas personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica acceder a un servicio diferencial con una tarifa diferencial, me parece que es un caso de estricta justicia. Lamentablemente a veces lo urgente nos quita lo importante, y en esta línea de discusiones institucionales que se vienen dando en el Senado desde el comienzo del año hasta la fecha, estas cuestiones pasaron a un segundo plano. Pasaron a un segundo plano desde el abordaje de comisiones o en plenario de senadores, pero no en el trabajo cotidiano que se viene dando en el ámbito de las directivas comisiones por los asesores. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el 24 será el día final, esperemos que escucharemos a los expositores, a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, y por otra parte la idea es establecer con un criterio nacional una tarifa básica de interés social.